Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del gran premio de Abu Dhabi 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 20 de noviembre se ha disputado por fin la última competencia de esta temporada 2022 Fórmula 1 Bueno, como sabemos el ganador fue el bicampeón mundial neerlandés Max Verstappen seguido del monegasco escudría Ferrari Charles Leclerc y el otro piloto Red Bull Racing O sea, Sergio Checo Pérez que bueno finalmente Leclerc terminó ganando el subcampeonato y terminó en tercera posición también en el campeonato el piloto mexicano Y bueno, también decirles que los que abandonaron finalmente fueron Fernando Alonso en su última carrera con el equipo alpin y también abandonó a muy pocas vueltas del final el británico Lewis Hamilton Y bueno, también decirles que Max Verstappen, Checo Pérez y Charles Leclerc hicieron unas donas después de la vuelta de honor ante el público de la gradería principal Y bueno, pero también Sebastián Betel que también era su última competencia en la Fórmula 1 que terminó obteniendo un punto en la décima posición También hizo unas donas como para despedirse de la Fórmula 1 luego ya de casi 20 años la máxima categoría Que como sabemos pasó por los equipos que pasó por los equipos BMW, Toro Rosso, BMW, Scuderia Toro Rosso, Red Bull Racing, Scuderia Ferrari y Aston Martin y bueno Así que bueno, y con esto finalmente se terminó la temporada y se esperará hasta el siguiente mes de marzo para que empiece la nueva temporada 1023 Fórmula 1 Que como hacemos como novedades traerá nuevamente al Gran Premio de Qatar Que se disputó solamente el año anterior 2021 y que también traerá de vuelta a la ciudad de Las Vegas a la Fórmula 1 esta vez con un nuevo circuito Y bueno, y probablemente puede que el Gran Premio de China no vuelva en la temporada siguiente y también se caiga el calendario Y bueno, pero eso está por decirse, bueno y con esto cierro este video, adiós, comifuera, chao